Muy buenas tardes, mi nombre es Rosibel Lino Casildo, sella de esta comunidad de Irena Viejo. En este momento agradecemos a Misión del Agua y Fundación Pente por habernos donado esta purificadora, la cual nos ha venido a mejorar la salud de niños, adultos y ancianos en los problemas gastrointestinales, problemas de diarrea, vómito, parasitismo en general. También en los problemas de la piel a los niños, ya que esta agua no solo nos sirve para beber, sino también para consumo, para cocción de alimentos, baños de niños. Le damos mucha utilidad. Por lo mismo tanto la hemos cuidado y mejorar a través del acercado. Hace falta muchas cosas, pero poquito a poco la vamos a ir mejorando y manteniendo para la salud de la comunidad. Misioneros de Agua y Fundación Pente por habernos gratificado con esa oferta. Oferta, puedo decir, porque no esperamos de que íbamos a tener esto aquí en el pueblo, pero a través de ellos, preocupación de ellos por la salud de la gente, más que todos los niños aquí en el pueblo, pues llegaron a donar esto y por lo tanto el pueblo está bastante agradecido por lo que se ha hecho y nosotros aquí en la comunidad también le hemos dado un mantenimiento muy especial. Puedo decir, porque no quisiéramos que nos perdiera esto, porque por lo tanto que cuesta a lo que nos donaron y también a nosotros que le metimos la mano de obra aquí en el pueblo. Por lo tanto, yo quería agregar mucho por todo lo que yo quiero decir, ya lo había dicho una profesora, y por lo tanto agradezco nuevamente a esta institución y por lo tanto, pues muchas gracias y estamos pendientes para la próxima oportunidad que nos venga a visitar. ¡Gracias!